Deseo asegurarles algo parecido a lo que dije ante el tribunal espurio que me juzgó y contenó, pero esta vez no seré yo quien lo diga. Lo afirma y augura un pueblo que llevó a cabo una revolución profunda, trascendente e histórica y supo defenderla. ¡Condenadme! ¡No importa! ¡Los pueblos dirán la última palabra! Un saludo a los participantes en este acto, un saludo también a los panelistas prestigiosos, panelistas que están presentando los temas en el evento. Para nosotros es de mucha importancia el tema de la articulación internacional en momentos en que la derecha se reúne, articula, traza estrategias a nivel mundial y a nivel regional y se hace más imprescindible aún la unidad de la fuerza de izquierda, la unidad de los partidos, la unidad de los movimientos sociales, la unidad del movimiento de solidaridad y la articulación en el trabajo para que la lucha tenga un resultado más notable. Yo creo que desde la solidaridad con las causas justas, la solidaridad con Cuba, la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero, porque a Cuba se le saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo, la lucha por la denuncia de las guerras mediáticas, las guerras culturales y la subversión política ideológica, no solo contra Cuba, sino también contra otros pueblos, buscando desestabilizar a gobiernos progresistas y gobiernos de izquierda. Es importante la unidad y la articulación de todas las fuerzas alrededor de esos temas. El conocimiento de cómo funciona hoy la comunicación y cómo la comunicación, a través de las redes digitales, también se utiliza con propósitos políticos para desestabilizar sistemas progresistas, sistemas que se preocupan por llegar a los pueblos, llegar con soluciones a los pueblos necesitados, a lo cual se oponen las políticas neoliberales y las políticas trazadas desde los centros de poder del imperialismo. Es un tema de trascendental importancia. Para Cuba, los temas de la unidad siempre son muy sensibles. Es algo que siempre se hace énfasis desde Cuba y lo traemos nuevamente como un mensaje que queríamos transmitir a los participantes en este año.